Oh, the breath of my lungs is just wasted cause I think I would lose my mind if I would ever lose you Yeah, 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 la Pampara 84 Cousy, no se olviden de suscribirse, darle like a este video y me dejen saber para su próximo, ya. Do like to this video, and subscribe so you can get the notification when I get another video, pow, gotta cut out this little piece right there, as you can see it's bent, gotta cut that piece, put a new piece, it's a new container, you can see it's what I need, everything new, pow, and yo voy a cortar ese pedazo, como ven, es un container nuevo, le pasó ese accidente, lo vamos a volver a poner nuevo, lo pueden ver por dentro, está todo nuevo, es un container normalmente nuevo, le pasó ese accidente, y lo vamos a... Yo Como Venido ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 this is what is going on and i'm gonna get a new piece to try not to cut the crossmember off ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Curba Boys! Mis amigos de Poland ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. They're going to come take our place. This is the future. 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 ¡Gracias! 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 Take this home Stop I gotta keep you What that beep I don't have nothing ¡Suscríbete! 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 y 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